derecho civil el derecho de objeto del derecho civil el derecho civil es una rama del derecho ruso que es un sistema de normas legales que rigen las relaciones personales no matrimoniales y relacionadas con ellas entre las relaciones patrimoniales se encuentran las relaciones reales y obligatorias las personas no patrimoniales que surgen de los bienes intangibles vida salud honor dignidad etcétera la principal fuente del derecho civil es el código civil de la federación de rusa las características del derecho civil son la igualdad de derechos de los sujetos del de los sujetos su libre albería albedrío y autonomía patrimonial poliplano los sujetos del derecho civil son 1 las personas fiscales personas del nacimiento hasta las muertes tienen capacidad judicial civil la posibilidad de tener derechos y obligaciones civiles con la capacidad mental y el logro de una cierta edad las personas quieren también la capacidad civil personas totalmente incapacitadas para trabajar hasta los 6 años de 6 a 14 y de 14 a 18 años de edad aumenta la capacidad limitada para actuar a partir de los 18 años la capacidad de adquirir derechos y obligaciones por sus acciones 2 una persona jurídica es una organización que tiene una propiedad separada y cumple con sus obligaciones puede en su nombre adquirir y ejercer derechos civiles y asumir responsabilidad civil ser demandante o demandado ante un tribunal tipo de personas jurídicas a organizaciones congresales que persiguen la obtención de beneficios como objetivo principal de sus actividades asociaciones y sociedades económicas por ejemplo una sociedad económica organización sin fin sin fines de lucro sin fines de lucro y sin distribución de beneficios entre los participantes por ejemplo fundaciones instituciones sociales y religiosas educación jurídica entre los objetos de derechos civiles figuran los bienes incluidos el dinero y los valores de los los documentos otros bienes incluidos los derechos de propiedad dinero valores indocumentados derechos digitales los resultados de las obras y la prestación de servicios los resultados protegidos de las actividades intelectuales y los medios de individualización propiedad intelectual los bienes intangibles por ejemplo honor y dignidad derecho de propiedad propiedad el derecho a poseer utilizar y disponer la propiedad la propiedad la propiedad significa la posibilidad de poseer físicamente una cosa el impacto económico en ella además de los propietarios los propietarios legales de la casa pueden ser personas que poseen bienes inmuebles en virtud a un contrato por ejemplo en virtud de un contrato de arrendamiento personas que han recibido un certificado de herencia pero no han formalizado la transferencia de la propiedad etcétera el derecho de uso es el derecho a extraer las propiedades útiles de una casa de una cosa a través de su trabajo la aplicación el proceso de uso la propiedad se gasta completamente o se desgasta se amortiza el derecho de uso está estrechamente relacionado con los derechos de propiedad ya que por regla general el uso de la propiedad sólo puede sólo se puede poseer el derecho a disposición se entiende como el derecho a determinar al destino al destino legítimo de una cosa vender regalar y arrendar a diferencia de la propiedad y el uso el derecho de disposición el ejercicio sólo por el propietario u otras personas pero sólo por sus instrucciones directas algunos tipos de bienes no pueden pertenecer a ciertas categorías de propietarios bienes limitados o confiscados la propiedad es uno de esos derechos subjetivos que sólo pueden surgir surgir si existe un hecho legal específico y a veces se acumulan estos hechos legales se denominan razones la apariencia de la propiedad las causas de la aparición de la propiedad se dividen en orígenes y derivados los motivos iniciales para la adquisición de propiedad incluye los casos en los que la propiedad surge por sí misma por primera vez o independientemente de los derechos sobre esta cosa del propietario anterior en el enfoque inicial el derecho a la propiedad surge en el objeto que aún no era propiedad de otra persona o de objetos que aunque era propiedad de otra persona se otorgó plenamente el nuevo comprador independientemente de los derechos del propietario anterior los motivos derivados de la adquisición de un derecho de propiedad incluye los casos en que el adquiriente adquirido el derecho sobre 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 la base del derecho del propietario anterior el derecho del adquiriente del propietario depende del derecho del propietario anterior el derecho de propiedad cesará 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 cuando el propietario enajene su propiedad a otras personas renuncia a la propiedad muera o destruya la propiedad y cuando pierda la propiedad de la propiedad en otros casos previstos por la ley por ejemplo la incautación por forzosa por el cobro de obligaciones la requisa el decomiso el ingreso del estado compromiso de transacción contrato los conceptos básicos del derecho de obligación son los conceptos obligación transacción y contrato una obligación un concepto más amplio es una relación civil en virtud de la cual una persona el deudor está obligada a ejecutar una demanda a favor de otra persona al creador transferir una cosa realizar un trabajo o abstenerse de una determinada demanda y el creador tiene el derecho de exigir al deudor el cumplimiento de su deuda las obligaciones surgen en virtud de contratos y otras transacciones así como por daños enriquecimientos injustificados por motivos especificados en el código civil de la federación rusa transacción acciones de ciudadanos y personas jurídicas destinadas a cambiar y terminar los derechos y deberes civiles pueden ser tanto unitarios 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 unilaterales como testamentos como bilaterales y multilaterales un tratado más limitado entre los conceptos mencionados anteriormente es un acuerdo entre dos o más personas para establecer modificar o poner fija en los derechos y obligaciones civiles en otras palabras una transacción que requiere la expresión de la voluntad acordada de dos partes una transacción bilateral o tres más partes una transacción multilateral por lo tanto el concepto de contrato se incluye en el contenido del concepto más amplio de transacción mientras que el concepto de obligación se relaciona sólo sólo parcialmente en ello tipos de contrato civil es posible construir un sistema de tratados civiles basado en resultado legal al que se dirigen este sistema se tiene en cuenta en el en el lugar de la de la regulación de los contratos en el código civil de la federación rusa 1 contratos de transferencia de bienes contratos de transferencia de bienes y contratos de transferencia de bienes incluidos los contratos de arreglamiento reembolsables y de alquiler de vivienda y los contratos de préstamo no reembolsable 2 contratos de trabajo este grupo incluye contrato de contratación y trabajo de investigación desarrollo y tecnología 3 contratos de super desde servicios estos incluye directamente el contrato de servicios pagados y los contratos para la prestación de ciertos tipos de servicios transportes emisión de transporte préstamo y préstamo financiación de cuando por cobrar dipósito van depósito bancario cuenta bancaria almacenamiento seguro comisión agencias y de comienzo 4 los contratos destinados a la transferencia de derechos intelectuales que a diferencia de otros tratados se rigen principalmente por la parte cuarta del código civil de la federación rusa estos son contratos de enajenación de derechos exclusivos exclusivos y contratos de transferencia de derechos para el uso de los resultados de la actividad intelectual 5 un grupo especial son los contratos destinados a la creación de asociaciones por ejemplo el acuerdo sobre una sociedad simple el acuerdo sobre el establecimiento de una sociedad económica además los contratos se pueden dividir en remo y en reembolsables en y no reembolsables el contrato en virtud del cual una persona debe recibir un honorario u otro reembolso por el cumplimiento de las obligaciones del contrato se considera resarcible no reembolsable es un contrato por el cual una persona se compromete a proporcionar algo a la parte sin pagar ni proporcional una compensación el contrato se considerará resarcible si su naturaleza no se deriva de las disposiciones de la ley otros actos jurídicos el contenido o el fondo al contrato desde el punto de vista del fondo del traslado se pueden distinguir los tratados que pueden ser uno solo devoluciones dos solo de forma gratuita tres tanto reembolsable como no reembolsable el costo de reembolso del contrato es crucial para realización de actividades comerciales dado que los empresarios deben actuar únicamente con fines de lucro las transacciones no reembolsable realizadas por los empresarios tiene a contradecir el significado de sus operaciones los empresarios